El coco El coco Algarete Me interesa, nene, me interesa Ponerle a mi caché tu aderezo Si combino y pierdo la cabeza Si me encuentran Soy pájaro preso Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Mi miseria Arrollando venía del oriente Y me llevó la musa Pambulgoso Repicando un ritmo de otro tiempo Se me antojaba con juicio Guaroso, guaroso Me interesa Tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa Tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Y tocando se abrió el occidente Con guarajón Te escrito Y una letra Pero tus ojos De una caleta Me aderezan Como un arrebato La cosa valga Tu eres como una gata Abriendo el gabinete De la musa Hoy pedí mi serenata En el arete Y te llevo en la solapa Como un poupa de guereta Me interesa Tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Soy un chico delicado Que nació Para el amor Para el cochero Cuachero Paren, pare Viene sonando Sonando un pilón Me interesa Tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da La cosa valga De Valga Eres como una gata Abriendo el gabinete De la musa Hoy pedí mi serenata En el arete Y te llevo en la solapa Como un poupa de guereta Para que aprendas la vuelta que da 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 Ya lo aprendí Ya lo aprendí Para que aprendas la vuelta que da Sin miseria, sin miseria Para que aprenda la vuelta que da 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 Me interesa Te voy a romper esto